Y ese pendejo, muévete, indecil ¿Cuál? ¿Cuál dices? ¿El azul o el azul con morado? El azul con morado, güey, mira el pendejo, ahí está parado No lo veo, güey No mames, güey, está hasta el fondo Vas a ver que la va a cagar, güey No mames, si lo estás viendo Ya lo reporté a la verga, güey ¿Por qué, güey? Por pendejo Es que, mira Oh, no, 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 ya se lo... Ay, güey No mames Ya, que se acabe esta pesadilla, güey, ya estuvo Mira el pendejo Mueva las nalgas, papi, ahí está otro, pízalo, güey Blanchita Ya, ya, que acabe el dolor, güey Ya, tengo confianza que sí llega, güey Uy, uy No Plancha, pendejo, plancha No mames, güey Es que se pienso en los negreros pendejos que es, güey Mira Te juro que pensé que la gente no estaba meca y lo viese güey. No, no, quítenme a ese pendejo, no lo quiero, chévere. No, y luego ese no va a llegar güey, está bien pendejo el güey. La verdad si un niño güey, que niño está jugando a las 3 de la mañana güey. Uno de Ucrania, yo creo Rusia. Che guerra y balazos y el güey jugando. Están jugando güey. Por eso no llega güey, queda rata que quiere brincar, escucha un balazo güey. Una pinche bomba. Una pinche misil, si. Le explotaron al perro. Le cortaron el internet de misilazo. No mames güey. Si llegó. Si güey, me sorprende que haya llegado el pedazo pendejo ese. A ver, a ver si se la rifa al pinche ucraniano güey. Y decir que podía ser un ruso güey. Podía ser un ruso. Que brasil güey. Va a estar viendo al bicho encuerado güey. No mames, no voy a llegar yo bebo. Esta lady está jugando un brasileiro y está jugando a un macaco güey. Un macaco, bestiala. Está jugando a la familia del Nathan allá brasileño. Un macaco, bestiala. Los macacos que no los hacen sopita güey. Son los que están jugando ahí el pinche al fall guys güey. Los que se ponen a chingarle más. Un macaco. Un macaco. Un macaco.